¿Qué tal gente? Quiero recordaros que en todogalle.net puedes vender desde cuentas de videojuegos antiguos hasta juegos en formato físico. Fijaros, un juego de Super Nintendo que tengo en casa, si tienes por ejemplo un juego de Playstation 2 como puede ser este Final Fantasy X. Además también podrás vender diseños propios, cuentas de redes sociales e incluso consolas y componentes de PC. Por ejemplo si tienes una fuente de alimentación, si tienes algún SSD en casa y quieres recuperar dinero. Así que ya lo sabes, ya puedes entrar en todogalle.net o puedes utilizar su app para Android y IOS y ya sabes, si no lo usas, véndelo. Ahora sí, te dejo con el vídeo. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, espero que todos estéis pasando unos días geniales, cerquita ya de la Navidad. Hoy os traigo una noticia muy buena para muchos y muy mala para otros muchos. Hoy vamos a hablar de Ethereum. Vamos a hablar de la famosa actualización de Ethereum 2.0 que no se ha hecho al final y se va a retrasar. Vamos a hablar de la noticia porque ya digo que esto va a traer cola, de hecho ya la está trayendo. Mucha gente ya creía que el tema de la minería se iba a acabar. Y otra mucha gente que ha invertido en comprarse tarjetas gráficas para seguir minando Ethereum, pues van a estar contentas. Vamos a ver la noticia, vamos a ver el porqué de esta actualización, de que todo viene de atrás. Vamos a entender qué es Ethereum y por qué quieren actualizarlo a la versión 2.0 que es bastante interesante, ¿vale? Pues nada, como digo, aquí tenéis a uno de los cofundadores, a Vitalik Buterin, que este chico pues ha dicho, obviamente, ya se sabe que los planes de lanzamiento que tenían previsto en principio de la versión de Ethereum 2.0 era para la segunda mitad de 2021, pues hemos llegado a final de año y como bien aquí dicen en la noticia, Ethereum 2.0 sigue en retraso postergando su llegada para 2023. Es decir, que vamos a tener un año más de minería a través de las tarjetas gráficas, gente. O sea, que por ahí sí que para los que no se dediquen a minar criptomonedas y quieran comprarse una gráfica y el mercado pues está como está, pues por ahí mala noticia. Ahora lo que vamos a hacer es entender qué está pasando con esta red, con Ethereum y por qué quieren actualizarlo. Bueno, lo primero de todo es que tenemos que entender que lo que quieren hacer es cambiar el algoritmo para que ahora mismo está funcionando la minería como prueba de trabajo o lo que se llama POW y quieren pasarlo a una prueba de participación o POS, ¿vale? Al final lo que van a fomentar es el staking en vez de la minería. Ethereum es una red de criptomonedas, no es más que al fin y al cabo es una criptomoneda inflacionaria que nació en el 2015. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que a medida que han ido pasando los años ha tenido muchísima demanda, no tenían pensado ni de lejos que iba a ser una moneda, un token, una red tan demandada y lo que pasa es que al final se han encontrado es que la red está siendo cada vez más lenta y las comisiones son más altas. De hecho, muchos de vosotros seguro que ya estáis trabajando con Ethereum o bien en algún juego, Play to Earth o haciendo transacciones y veis que el gas que hay que pagar, la comisión, es una barbaridad, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto tienen que cambiarlo. Estamos hablando de que las comisiones pueden ser como mínimo de 30 dólares para arriba por una simple transacción y las transacciones ya hay red como las de Solana, Cardano y otras que son muchísimo más rápidas y muchísimo más económicas. Entonces, se han dado cuenta que esto ya se está saturando y a la gente le está costando mucho hacer las transacciones. Entonces, están intentando actualizarlo, ¿vale? Para que esto obviamente no siga así. Fijaros, la demanda se convirtió en un dolor de cabeza para las comisiones, lo que yo os acabo de contar. A día de hoy, las tarifas de red de Ethereum rondan los 30 dólares, que ya digo que eso es lo que menos te puedes encontrar, que te puedes encontrar, 40, 50, 60 y de ahí para arriba. 30 dólares por una transferencia particular de una cartera a otra. Para la ejecución de contrato inteligente, el coste suele ser mucho mayor. Con este nivel de tarifas se vuelve insostenible utilizar esta red con normalidad. Es decir, que esto ya ha llegado a un punto en el que obviamente para mucha gente es insostenible. De hecho, os voy a dejar aquí arriba mi canal secundario en donde os enseño los mejores juegos play to air que hay en el mercado, los que están saliendo, que a día salen un montón. Que ya sabéis que esto de las criptomaneras pues ha llegado para quedarse. Y estamos con el tema de los NFT, los juegos play to air, los metaversos, etc. Os dejaré mi canal secundario por si le queréis echar un ojo. Pues lo que digo, esto ya está muy saturado. Mucha gente en mi canal secundario me pregunta, oye, tengo que pasar, os quiero recoger una recompensa de tal token que me da este juego. Y es que me está pidiendo pagar 60 dólares por meterme en mi cartera, yo que sé, 2 dólares. Pues no se da cuenta, ¿vale? Aparte que las transacciones cada vez son más lentas porque la demanda además es mucho mayor y la red se satura más. Pues nada, pues de lo que se trata es de intentar arreglar esto. Fijaros, Ethereum actualmente solo puede procesar entre 12 a 20 transacciones por segundo. ¿Vale? Que te puede parecer mucha, que de hecho son muchas, ¿no? Con un bloque mirando cada 12 segundos, con la migración a POS, en teoría la red sería capaz de procesar más de 100.000 transacciones por segundo. O sea, fijaros, un incremento brutal. Esto permitiría, obviamente, reducir las comisiones de la red, que es de lo que todo el mundo se está quejando, debido, pues, a los cambios técnicos en el algoritmo, que ya llevan desarrollando, pues, muchísimo tiempo. O sea, que por un lado, vamos a ver que las comisiones van a bajar un montón, ¿vale? Y luego, por otro lado, vamos a ver que va a ser muchísimo más eficiente, aparte ya de que el tema de que va a ser muchísimo más sostenible, no va a haber el consumo brutal de energía que hay ahora, ¿vale? Se va a penalizar la minería y se va a premiar a aquella gente que tenga el token haciendo staking. Bueno, pues, esto, para que entendáis, es Ethereum a día de hoy, tiene muchísimas comisiones, la red cada vez se está volviendo más lenta y quieren cambiar el algoritmo para que funcionemos de la siguiente manera. Fijaros, todo este proceso de transformación implica dejar atrás el algoritmo de consenso, de prueba de trabajo, POW, que es el que tenemos ahora, ¿vale? Prueba de trabajo, o sea, minar, y hay que hacer una transición hacia el mecanismo de prueba de participación, o POS. La prueba de participación es el staking, ¿vale? O sea, que yo participo teniendo mi token. No voy a estar trabajando en la red y no voy a estar minando, pues quieren pasar a la prueba de participación, o POS. Significa que Ethereum abandonará la minería, ¿vale? Que es lo que muchos, pues, están esperando. Y esto comprende desprenderse del mecanismo que requiere poder computacional para validar transacciones y producir nuevos bloques en la red para adoptar un protocolo que precisa de la posesión de la criptomoneda, ¿vale? Es decir, que abandonamos el hecho de tener que gastar muchísima energía para crear nuevas cadenas de bloques y validar transacciones a una que va a ser simplemente en la de poseer el token de Ethereum. Bueno, en todo caso, esta transición de PW a POS no es una idea nueva en Ethereum. Esto es una idea que ya Vitalik Buterin ya, pues, lleva intentándolo hacer ya hace muchísimo tiempo, desde que empezó a ver que esto ya se iba un poquito de las manos. Y a día de hoy, pues, todavía vemos que Ethereum 2.0, pues, le queda bastante por llegar. Y, bueno, esto, al final de todo, a lo que conlleva es a lo que ellos llaman la bomba de dificultad. Es decir, vamos a ponerlo de tal forma que ya no haya ningún tipo de posibilidad de que alguien mine, ¿vale?, a través de las actualizaciones, que, de hecho, hace unos días ha habido una última actualización, la Arrow Glacier, en la red de Ethereum. Y esto, al final, lo que lleva es a que ya no haya minería, ¿vale? Que lo que está pasando al final es que esto se está dilatando, el estallido este de la bomba de dificultad, y, de momento, todavía se va a poder minar. La bomba de dificultad, por definición pura, como dicen aquí los compañeros, es un mecanismo que, literalmente, dificulta la minería del ETH, que es lo que se está tratando al final, ¿no? Periodo en el cual no habrá actividad de minería. Y ahí se acabó la minería, las tarjetas gráficas de segunda mano volarán en los mercados, ¿vale? Y es lo que se trata, buscando llegar al Ethereum 2.0 y acabar con la minería de criptomonedas. Así que nada, gente, ya sabéis, ¿qué está pasando con Ethereum? Pues bueno, de momento tenemos Ethereum un año más, ¿vale? O sea, que el tema de las tarjetas gráficas, que no penséis que solamente valen para minar Ethereum, valen para minar montones de monedas. De hecho, ya también se pueden minar monedas con los procesadores, ¿vale? O sea, que no penséis que el día que Ethereum ya no se mine, las tarjetas gráficas van a ser una maravilla, van a bajar de precio, no. Va a ser un punto de inflexión muy grande, está clarísimo, pero no acabará a lo mejor con el problema, ¿eh? Yo espero que sí. Pero bueno, en este caso lo que tenemos es que esto se retrasa. ¿Por qué se retrasa? Pues hemos visto que la red ya está muy saturada, transacciones cada vez más lentas, hay muchas redes mucho mejores como Solana, como Cardano y como un montón más, con comisiones muy bajas, ¿vale? Ya vemos que la red de Ethereum tiene unas comisiones de 30 dólares para arriba, yo me he encontrado locura. Es más, yo tengo por ahí activos que no los saco ni los traspaso porque tengo que pagar un montón en comisiones, ¿vale? Luego, aparte también interesante que ellos quieren fomentar el tema de acabo con la minería, o lo que ellos llaman el POW, ¿vale? La prueba de trabajo, y quieren pasarse al POS, la prueba de participación, ¿vale? El staking. Y tú me dirás, ¿qué es el staking, da? Pues el staking consiste en tener criptomonedas bloqueadas en tu cartera o en un exchange, como puede ser Binance o cualquier otro, ¿vale? Para validar las transacciones y apoyar a esa red, ¿vale? ¿Cómo la vas a apoyar? Pues vamos a obtener recompensas en modo de interés, que los intereses van a depender de la moneda a la cual estás haciendo staking, que en este caso sería el Ethereum, y de el tiempo que dejemos la moneda bloqueada, ¿vale? Esto de staking seguro que lo has escuchado muchísimas veces. Pues el staking es esto. Tienes que tener tu token, tu moneda bloqueada, ¿vale? Donde sea, ya digo, en Binance o cualquier sitio, y tú, como la vas a dejar bloqueada un periodo de tiempo, esa moneda no la vas a poder sacar, ¿vale? Pues ellos te van a dejar unos intereses que, como digo, dependerá del tiempo que la dejas bloqueada y de la moneda en cuestión. Bien, pues eso es el staking y eso es lo que quieren ellos. Que tú participes con Ethereum, pero no hagamos minería. Así que, gente, esta es la noticia, que ya digo que a muchos seguramente le va a encantar, a otros no tanto, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos. Yo espero por lo menos que la noticia te haya... Yo por lo menos espero que te haya resultado interesante la noticia, que hayas aprendido un poquito que se te... Yo, en cualquier caso, pues espero que te haya parecido interesante la noticia, que hayas aprendido un poquito que es en serio, porque quieren actualizar la red, que está pasando, que es el staking, etc. Y por lo demás, pues yo te espero en un próximo vídeo, que va a ser muy prontito seguro. Así que no me faltes. Nos vemos, gente. Bye, bye.